Muy buenas tardes, soy Traction y estamos aquí para continuar en la campaña con España que mirad cuál fue el resultado de la guerra con el Imperio Otomano qué bonito está quedando el mapa y estoy yo dudando de qué pasa con la región de los Balcanes porque nos dice que tienen que ser propiedad de España y lo son, pero indirectamente entonces yo no sé si es que hace falta que se hagan los cores o qué pero bueno, vamos a tener un poquito de paciencia a ver qué pasa, si no habrá que integrarlo lo que tampoco me hace mucha gracia, pero bueno podría ser peor siempre puede ser peor Otomano me gustaría, en lo tomo seguramente lo eliminamos en la siguiente guerra así que tampoco nos estresemos mucho por esa gente Tabriz es la capital, si está aquí, por cierto Los detrás, Tamara Ah, dicen de ayudarles, pues claro, hombre Espero que eso les afecte a algún modo, les haga algún evento O sea, nos pedían ayuda porque éramos familia o algo así, ha dicho el evento Entonces, pues claro, que les ayudamos Digo, ¿a qué puesto justo aquí no tiene cañones? Pero sí, sí que tienen cañones Me piden Tabriz, ¿no? Vamos a avanzar poco a poco hacia allí No puedo, ¿verdad? Ya vas convirtiéndolo todo Están convirtiendo Constantinopla, por cierto Que espero que cambie su cultura No han hecho el pole todavía ¿Le puedo dar algo de ayuda? A mi querido vasallo Aquí Activar escudaje Deuda pagada Mira, podemos pagarle la deuda Vamos allá ¿Puedo hacerlo con Bizantium? Sí Vamos a pagarle la deuda también Dos mil y pico tenían de deuda Madre mía Vale Aquí tiene un ejército de tres estrellas, tío Vamos a bajar con estos A ver si podemos pelearles Lo bueno Que son terrenos muy grandes Ojo aquí, 39.000 hombres Ya no tienen tantos rebeldes, por lo que parecen ¿Dónde tengo mis barcos de transporte? Cuando los necesito Aquí Uy, se van a tener que reparar Tu, 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 tu Veamos aquí Que yo creo que con las tropas que tenemos por ahí Deberían estar Vamos a atacar a estos Aunque será montaña y todo el rollo Pero porque es que si no lo avanzamos Mis 9.000 hombres, de verdad Llegas Perfecto Tu gente ahí De forma más pausada Es que estos igual me intentan atacar aquí No No, no intentan nada Vale Hemos ganado Los rebeldes, supongo, ¿no? Vale Y estos que se vengan aquí Mira, a menos mal que los hemos empezado a mover ¿Veis? Vamos a dejarlos por ahí preparados Por si acaso Y estos aquí Asimilar Creo que van a hacer un buen trabajo Y aquí podríamos pillar esto Pero no me fío De repente De poder comerciar Global es una burra Está muy bien Pero no sé si hacer ¿Podemos ir a Tabriz? No No, aquí hay un asedio Vale Vamos a dejar estos aquí Y tú fuera Y vamos a intentar atacar estos de por aquí también No quiero dejar este muy desprotegido De todos modos Vale, vamos allá Vale, estos se van a mover ahora Vale, es el líder Ah, no me deja, tío En serio De ningún modo Bueno, pues no Ahora dónde van Porque como me intentan pillar Esto es prevenido Comenzar peor que el sur Amazing Lo que no nos sirve de nada Pero bueno El rival de nuestro rival Tengo que caer bien a Gu Muy bien Vamos a hacerlo Ahí va, china, tío Madre mía Lleva tiempo sin mirarlo Vale Vale, estamos con tres asedios a la vez Así que hay que tener muchísimo cuidado Porque no nos fiemos nada Vaya Poder se ha hecho caracoyundo aquí De verdad Y esta human también Por cierto Espero que no nos dé demasiados problemas Eso que se repare Vale Hay que convertir algo más Creo que no Vale, por aquí no hay más revueltas En principio Y todo esto ya son cores Sí Es todo cores Bueno, falta constantinuplo Está haciendo cores todavía Vale Paciencia Paciencia No No Vaya mierda de rey, tío Ah, no Que se ha muerto el heredero, tío Hola Un poquito de suerte en este juego No Estoy flipando Vale, voy a mirar en internet Lo del imperio romano, tío Porque es que estoy preocupado Eso sí Tiendo en cuenta todo esto Igual me lo habéis dicho En algún capítulo anterior Pero estoy grabando esto de seguido Espero que lo comprendáis Ojo que van Esto es por aquí Un poco a la aventura Eh, negociadora Cabismática Más habilidad Diplomática Deberíamos tener una burrada Entre eventos e historias Es que este asero es especialmente duro ¿Por qué? No, no sé Pero esto es con que caigan Con que caiga este de aquí El de Mosul Vale, Usburgo Entra en coalición Es normal A ver Roman Empire Europa en el series 4 Vamos allá Venga Joder, moral más 15% Vaya salvajada Vale, seguramente podemos coger esta idea Pero vamos a tener paciencia Mejor ir con cuidado Que no liarla después Eh, hemos roto el ácido perfecto Vale Tiene todas las provincias Pero no he indicado Que tengan que ser core A ver No sé, tío No lo veo, eh Por ningún lado Es que dice que hay que tenerlas No sé Tendrán que ser de nuestra propiedad Probablemente Y eso es un rollazo Hombre, eso nos fastía toda táctica Básicamente Pero me dijeron A ver A ver A ver si hay algún rollito O algo Es que Desde luego, tío No tiene sentido Oye, va Que nada Acabo, tío Joder Puesto me distraigo Un momento Y encima Esto no pausa Cuando yo se lo diga En fin Me vamos a intentar proteger Estos asedios Creo que no pausa Cuando yo se lo digo, tío Ah, que es que ha venido Con un man también Claro Si lo que nos interesa Está brief Bueno Y este aquí abajo Ahora que pierdo también A ver Cubre Si Dicen que Con baseos Se puede, tío No sé, tío A ver Dame un segundo Que se ha hecho de noche Y no veía un cagado Vale Le estoy invadiendo A Afghanistan Por el otro lado Me alegro Me alegro muchísimo Básicamente Afganistán No sería mala idea Veniría a bloquearles Marítimamente Pero nada mala idea Y tenemos el canal de Sueza Ahora que lo pienso Digo Me está dando pereza Dar la vuelta A África, tío Pero tenemos el canal de Sueza Vamos para allá El problema va a ser un man Quizá Y ahora los barcos Bastante Bien desarrollados En principio Quizá deberíamos hacer más Eso sí Creta Uf Creta ya no sé Si te va a poder ayudar Amigo Si puedo Tenemos barcos Es que bueno Es que no te falte de todo Tengo la mala sensación Del juego Y cuatro De no poder invadir Islas Y aquí eso no existe Tío Venga Todo el mundo Tienes caños En el parlamento Es una fiesta El parlamento español ¿Qué me dice aquí? Ningún debate Uy Se me había olvidado ¿Cómo? Ahí va Que hemos refundado La La esto constitucional Claro Vale Espérate ¿En serio? ¿Cómo se hacía, tío? Para conseguir escaños Era por aquí, ¿verdad? Aquí Caragón tiene un escaño Esto se ha bugueado Esto se ha bugueado Vaya que sí Se ha bugueado Un brilla Pero esto Esto está bugueadísimo Chavales Ay, Dios mío Entonces yo ahora Buscar Escaños Tío Qué mala pata Luxemburgo Ya lo siento Tengo que pasar por esto Otra vez Pero Ha sido predispuesto El juego Por lo visto Todo el mundo Tenga escaño Se ha ido Buguear esto Un poco Con el tema De Que te exijan Volver Al estado previo Y todo eso Ha sido desaparecido El icono De marras Santua Poitua Como lo tenía Escaño a todo el mundo Pues ahora es difícil Encontrar algunos Que no tengo Parece que puede opinar Todo el mundo Y no debería ser así Córcega Cerdeña Siracusa Va a quedar Cuatro Córcega 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 Salento Ya No más Ya Puede haber debate Y no hay debate No hay cuestiones Para debatir Me parece muy bien ¿Cómo va esto? 43% Parece que se están centrando En otro frente Lo cual sin duda No está mal El rival de nuestro rival Muy bien Dejas hacer algún debate Mira Pues se ha ganado El 58% No voy a tocar nada A ver qué pasa Conquistar a Angara ¿Qué es eso, tío? Eh, ok No voy a hacerlo Qué horrible No hemos estado en gala Con Rusia Y creo que prefiero No estarlo Sinceramente Se ha muerto El general ¿Verdad? No, se murió El heredero Que este es joven Además Vamos a sacar otro No llega Para asediarlo Ahí no queda esto Vale Tampoco quiero Nada más Habría que asediar En verdad Varias cosas más Todavía Con esto que tenemos Ocupado Del bloqueo Pero tienen por aquí Arriba también Podemos bloquear A un mano Que es un poco El rollo ¿Cuántas tropas Dejamos? ¿Cuántos barcos Dejamos? Vale, está bien Yo creo Si damos Ganamos algo De información También Y así quizá Con el hastío bélico Se acaban saliendo Ellos de la guerra Tampoco nos viene mal Menos mal que tenemos Algún objetivo Porque la verdad Hay que estar conquistando Por conquistar Pasa que aquí Hay desgaste Y eso no me mola Bueno, en verdad Hay desgaste En todas partes Claro, si aquí No tenemos ningún territorio Ah, que la coyunt Lo tiene aquí también Ahora que lo veo Vale, igual con esto Tenemos todo bloqueado Me gustaría asediar esto Pero es arriesgado Vamos a aguantar Estos asedios Ya llegó más vale prevenir Y en 805 Podríamos volver a atacar Al Lutomani Deberíamos ir bien de tiempo 88% No sé qué queda En verdad Eh, me da paz Pues venga Oye, si vuela Oye, pues perfecto Eso está más agarrado Con caracolino Lo cual sin duda Es bueno Qué desgaste Vamos a juntar A estos barcos Un momento Y hay que estar Ojo a vizor Del desgaste Va, entonces vamos a jugarnos Yo creo Asediar eso Porque estamos Contra del de 8000 Bueno, son 70 casas O así Pero deberíamos poder Hasta si Va a ser eterno Mil días Llego Y lo que quiero ¿Haces ya aquí core? Sí Ahora veremos Cuando termine Constantinopla Veremos Qué es lo que pasa Con los Balcanes Toma Es caña Mira, para ello Administrativo Podemos dar Autonomía Toma Toma Autonomía Vale 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 Aquí vigiando El desgaste Sobre todo En principio No hay Aquí porque no podemos Aseriar Tema de fuertes ¿Verdad? Vale Lo que digo En todos los sitios Dicen que con vasallos En principio Se puede Entonces Yo no sé muy bien Qué es lo que Lo que está sucediendo Pero estos Crean tropas Mirad La primera Tropa Indulgente Que será eso Vale Aquí mi hermana Se ha terminado Podríamos ir Más para aquí Pero casi me voy a ocupar Le proteger un poco Esto Con muchas tropas Por aquí Ya estamos Bastante Divididos Y casi Sería mejor Proteger El ase de tabriz Que otros Pero bueno Ahora Hablan de morgos Y unirá la coalición Si todo va Como lo hemos planeado Mira esto Bastante rápido Eso sí Y a ver si le podemos Quitar todo De una sola guerra A esta gente Esto sí que no le vamos a dar Territorios A ningún vasallo Esto nos lo vamos a quedar Todo Pero Estoy un poco Descontento Por como han ido Las cosas Sinceramente Vamos aquí Se ha muerto El estadista Vale Uy va 50 casas De rebeldes Aquí Ahora los Ahora acabamos Con ellos Eh Ya queda poco Vale Rebeldes Tochos No No son tochos Brinapoli Le ha cambiado Los nombres Constantinapoli A ver si ahora Al hacer El core O cambiar La religión Cambia su nombre Creo que estaría bien Le vamos a atacar A estos rebeldes Vale Van bien Los asedios Deben tener ya El guard Esa opción Bastante alto No Tampoco creáis Pero bueno Ahí está Yilkavir Oh Perfecto Este era el duro Vamos a ir asediando Fuera de ahí Suelto diplomático Pues mira Ojo 64.000 hombres Por ahí Y no sé Qué pretenden Que es lo peor Van hacia arriba A por los de Bizancio Quizá Ahí van Ahí está Bloqueado Vamos para allá Esta batalla Nos la jugamos Un poco Meto más tropas Si Si acaso Es que se retiran En cuanto metes tropas Son unos cagados A ver 64% A ver si es verdad No Hay 122k ya Vamos a permitirnos Gastar algo El manpower Ahí A ver si cae rápido Ese asedio Ahí mira Somos multiculturales ¿Veis? Qué bien Vaya forma De desperdiciar El manpower Aquí Venga Vamos No caes De verdad Bueno pues no Eh Vamos a sacar tropas Esto te ha dado la oportunidad Con el 99% De la costa Vale Vale Tenemos más o menos Lo que queremos Son que caigan Estos dos asedios Ya debería Estar bien Y con esto Si pillamos Toda la región Veremos Qué pasa Con Con Lo de Bizancio Tabriza Ya está perfecto Eso queda Un par de asedios Bueno Ya solo estoy aquí abajo Oye El de afganistán No sé hasta qué punto No se ha venido bien Pero al menos Lo está distraído Que no está nada mal Oye Tema Desgaste Bien Bueno Empiezan a tener Sobre todo estos Hay 996 Eh Vamos a subir la estabilidad Vamos a empezar más asedios Por si acaso Hace falta más objetivos Que no es raro Ahí 30 mil hombres ahí Vale Hemos tomado esto Pero como digo Me parece que no va a ser suficiente A ver Vamos a ver qué es lo que queremos Regiones Queremos Queremos Estas cinco provincias Erzurum Van Y a la izquierda Vamos a pillarlas Y Cicere Cicere Sinjar Tricit Regiones Porfa Eh Arias Perdón No, no es regiones Estoy yo Tonto Vale Bagdad Jucestan Barra Vale Vale Está en otro Rapa El que no es Esto Y todo esto Vale Pues es todo esto Eh Pues podemos hacerlo Sin problema Pues mira Ya está No nos vamos a rayar más Másric Es nuestro Y esto que nos queda de Anatolia también Por cierto Entonces Pues todo el Imperio Romano Nos dice que tenemos todo el Másric Pues está clave entonces Que tendríamos que tener esto en nuestra propiedad Vamos a tener que integrar a los vasallos Joder No nos va a dar tiempo chicos Pues vaya fail Vaya fail Vaya fail Vaya fail Voy a hacer lo de los vasallos Pero esto en principio Todo el mundo decía Que no era necesario No entiendo No sé Vamos a dejar esta gente por aquí Así que tenemos un punto firme Aquí contra los otomanos Nos quejaremos Vamos a subir A esto Dejan la coalición Tío Me acabo de comer Medio mundo Y dejan la coalición Es de risa Eh ¿Qué iba a hacer yo? Mandar un emisario Aquí Qué rabia tío Es que lo tenemos todo Es que solo nos quedaría una guerra Tío Me parece un logro terrible Para el canal ¿Veis? Balcanes tendría que salir en verde Y solo nos quedaría en ator Tío Es porque no sale Es que igual nos queda Alguna provincia No nos está viendo ¡Segundo! Poli Falta de cores o algo No lo entiendo Maraví ¿Quiénes son estos? Vamos a darles que sí ¿Por qué no? Igual nos meten en alguna guerra absurda No lo descarto A basear estos pontificios Vale Han regresado Lol Y nos quieren Qué bonito Si me atribuemos real Con Los africanos estos Es que solo se me ocurre eso Tío Que nos quedan en una provincia Balcanes es lo azul Que no, que no Que no me da rayo Que es que lo tenemos todo Son vasallos Tío De verdad España 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 No puedo leer España No entiendo nada Un segundo Vale Vale En 802 En 805 Deberíamos atacar A los turcos No sé No sé si nos va a dar tiempo Además la anexión Debería empezar Los dos a la vez En 806 Esto se puede hacer Pero hay que darle a los dos A la vez Lo que pasa es que este No sé si ha sido paseo Por más de 10 años Vamos a intentarlo Además tenemos justo Un consejero Vamos Vale De 194 Vamos Vamos a darle a los dos A la vez A la anexión En principio Me deja 10 de diciembre Mierda Bueno Ese también va a tardar Un poco más Vale Un segundo Menos 10 Voy a intentarlo todo Deberíamos poder Ya digo Espero que podamos Veis Reputación diplomática Por aquí Tenemos esto De la Emperatriz Yo creo que deberíamos poder Yo creo que lo conseguiremos En cualquier caso Creo que es en 806 O algo así Si se llevaría un año Un poco más Yo creo Porque luego tendrá Un penalizado de menos 3 Entonces confiemos En que dure la reina 6 años Por lo menos Deberíamos poder El caso es también Que no nos quedemos Sin poder diplomático Perdemos 8 al mes Que es un montón Nada Pero yo creo que no nos las apañaremos De un modo u otro Vale Entonces en 805 Hay que atacar a esta gente Vale Yo creo que vamos a poder Y por supuesto Todo lo que nos dé Poder diplomático Como esto Pues acoger Eso está claro Vamos a cerrar los barcos ¿Qué vamos a hacer aquí? Pero vamos a hacer más barcos Lo que sí que vamos a hacer Va a ser más tropas Para que nos teman Ya 416 Vamos a hacer 4 ejércitos más Ahí está Creo que vamos a poder Mirad como se ve España Ya A ver Ole Ah no Es príncipe consorte Vale Vale Si se deja la cualiza Nos va a ir muy bien Que absurdo Y eso Y eso que no Ves si vamos a restaurar El imperio bizantino Digo El imperio romano Que nos hubiera venido Genial Vale 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 Pues creo que va a ser posible Chicos Creo que va a ser posible Hay esperanza Masrig es nuestro Los balcanes Los vamos a conseguir Integrar Al menos Bizantio y los otros Y luego Anatolia Pues es cuestión de tiempo Y que esté aliado Con todo lo que quiera Yo por esa garra Lo voy a dar todo Vamos Que se meta Polonia Que se meta Rusia Ya me da igual Vale Podría hacer más barcos Mirad ahora perdemos dinero Por primera vez Pero ¿Cuánto? Uno Eso manteniendo 70 fortalezas Vale No está mal Vale Unleaj a la coalición Está bien eso De todos modos Es que realmente No debería haber ya Canciones navideñas Me encanta De todos modos No debería haber Ya coaliciones ¿No? Porque esta gente Quiero decir Turquia Es un país relativamente Aislado Lo mismo Que no sé Hasta qué punto Ya puede afectarle A alguien Lo que hagamos Con ellos Yo soy bastante optimista En este aspecto Ganamos 140 Por comercio 216 Que salvajada Amigos Dominamos Esto ahora ¿No? No Me limpio Toma Y los piratas Tío 20% Vamos a poner Los barcos A cazar piratas Esto es En Constantinopla Aquí Aunque en verdad Tampoco es que No sirva de mucho A nosotros Quiero decir No dominamos el mundo Pero bueno No Pero una cantidad Gente de dinero Metemos Sí, sí Uy que se me mueve el móvil Vale Oye Pues así como logros Ahora mismo Bastante contento Eh Ahora que ver Ahora que ver Integrar esto Sobre todo No sé Cual de los dos Más importante Ambos son necesarios Hasta luego ¿Cuál acaba antes? Julio Y esto en marzo El 808 No sé si nos va a bastar esto Bueno estamos pidiendo 6 No está tan mal Quiero decir Vale Nos da para 60 meses 60 meses son 5 años ¿No? 5 años debería estar Y si no Estaría casi Y contamos Con que vamos a Pedir Poder diplomático A los tíos estos Y tal Así que Bien bien Creo que vamos a poder Eh Ah pensaba que íbamos a ser Los controladores Del Papa Estaba muy bien Como colofón O sea Estaba de los pontificios Hombre Podemos pillar El de la soldadesca Ahora ¿No? Quiero decir Vamos a estar 3 años Sin tocar La soldadesca Podría ser la posibilidad Y ahora que lo pienso Como vamos a Convertir provincias Podemos pillar esto De 50 De influencia Que no lo vamos a conseguir Ahora perdemos 10 No entiendo Bueno Más o menos Con que nos quedemos cerca Lo que no vaya a subir La tecnología Eso claro Nos quedaremos Atrasados ahí Pero bueno Será por una buena causa Los piratas Tío No hay forma De acabar con ellos De verdad Pero bueno Vamos dejándolo por aquí Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chao